Este jueves, en Ventaneando. Casi dos meses de haberse convertido en madre de mellizos, Luvdika Paleta reapareció en la alfombra roja de la entrega de premios Ariel 2017. No puedo sentirme más feliz en mi vida. Tengo lo más bonito del mundo. Luis Miguel se ha dado la gran vida en Miami, donde hace unas semanas fue captado con su presunta nueva novia, la presentadora venezolana de Cireo Ortiz. Ventaneando, lunes a viernes, dos de la tarde. Canal 21, tome el control.